No te preocupes, ya estamos poniendo pa, ya te hagamos algo. Línea, 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 ya lo puedes pendiente, ya vamos a dejarlo saber si te tengo, ¿eh? Gracias, hermano. Lígate, me estoy comprando dos litros de leche, wey, y tómatelo, te bájalo ya. Línea, línea, todo bien, todo bien, no tenemos aviones, nada, todo bien. Estoy en planos chavales y me dieron la atención, todo bien, estamos ahora, no ponen litros de leche.